¡Hakuna Matata! ¡Vive y deja vivir! ¡Hakuna Matata! ¡Vive y sed feliz! ¡Ningún problema debe hacerte sufrir! ¡Lo más fácil es saber decir! ¡Hakuna Matata! ¡Hakuna Matata! Por Juani y también por la teacher de inglés, la profe Manoli Y bueno, pues vamos a darles la bienvenida a lo primero Saludamos a la tutora, a Marilo Rosado Marilo, bienvenida un año más, ¿no? Gracias, sí, es la tercera vez que vengo aquí con mis alumnos Este año pues ha tocado a los niños de 5 años del grupo A de Medendez Pidal Y nada, vienen todos con mucha ilusión y contentísimos No sé cómo van a salir porque tienen unos nervios, pero bueno Seguro que bien ¿Qué nos habéis preparado? Cuéntanos un poquito Pues el programa, es que hemos estudiado un poquito nuestra localidad Entonces vi que a ellos le estaban muy motivados Entonces el programa es como si estuviésemos dando un paseíto por nuestro pueblo ¡Qué bonito! Y tienen algunas poesías sobre la playa y las cositas de nuestro pueblo Bueno, pues hoy nos vamos de paseo entonces Con estos niños del Colegio Medendez Pidal Así que vamos ya a empezar Hola, me llamo Carla, quiero saludar a todas mis familias Somos un grupo de niñas y niños de 5 años del Colegio Medendez Pidal Estamos muy contentos de estar aquí Hoy venimos a la radio a contaros cosas de nuestro pueblo Hablaremos sobre nuestra localidad Diremos poesía y cantaremos canciones Espero que os guste Voy a empezar diciendo una poesía escrita de la maestra de virtudes Mi pueblo tiene una torre para divisar el mar Y descubrí entre las olas de la tuya y el calamar Blancas y pequeñas casas caminan hacia la playa Formando una escalinata de corales y de nácar Qué bonito, es que tenéis mucha suerte Tenéis una profe poeta en el cole Bueno, vamos contigo Hola, me llamo David y quiero saludar a toda mi familia La localidad de Conil fue fundada en tiempos de los fenicios Hace mucho tiempo Conil era un pueblo más pequeño Estaba rodeado por una muralla Una de sus salidas era la puerta de la vida Aquí empezaba un camino que iba a un pueblo cercano Se llamaba Bejer Por eso antiguamente se llamaba Puerta de Bejer Hola, me llamo Feli Quiero saludar a toda mi familia Voy a decir una poesía Conil es mi pueblo Mi pueblo es genial Verde son sus campos y azul es su mar Cádiz su provincia y Andalucía su comunidad Hola, me llamo Paola Le mando un saludo a toda mi familia Me gusta pasar por el alcohol de la villa Y llegar a las plazas de España Allí me siento Allí encuentro un banco que tiene el abuelo y el niño Os voy a recitar lo que pone en este libro Ustedes lo ven Le tocan de vez De la responsabilidad Y por qué no decirlo La gloria De llevar a la humanidad a la felicidad Hola, me llamo Joé Quiero saludar a toda mi familia Y así si una poesía Con esa moeda me voy a copar un tozo de cielo De más Y un sol de me da Lo de viento y de alamá Bueno, pues estos niños ahora Atención, atención Porque ha entrado la teacher Manoli Porque nos tenéis preparada una canción de inglés, ¿no? Pues Manoli, tú los diriges One, two, three Good morning, good morning Good afternoon Good evening, good evening Good night, good night Nice to meet you Nice to meet you, too Goodbye, goodbye, see you Good night, good morning Hola, me llamo Oliver Quiedo. Quiero saludar a toda mi familia, vamos a seguir recorriendo nuestro pueblo, visitando más lugares, bajando de la plaza de España hasta la playa. Tenemos que pararnos en Santa Catalina, donde vemos también la torre de Lejumá y la Chancá. Hola, me llamo Zora y quiero saludar a toda mi familia. En la plaza de Santa Catalina, antes había una iglesia, se llamaba igual que la plaza. Ahora ahí se hacen teatros, conciertos y exposiciones. Muy cerca hay una iglesia pequeñita donde está Jesús Nazareno. Hola, me llamo Daniel y le dan un saludo a toda mi familia y vamos a recorriendo. En la plaza de mi pueblo hay una hermosa iglesia, con sus blancas paredes donde el sol se refleja. También en la plaza hay bancos y algunas palmeras para descansar a la sombra cuando el sol aprieta. Hola, me llamo Ana, mando un saludo a toda mi familia. Continuamos con el paseo por nuestro pueblo. Enfrente de la plaza Santa Catalina está la torre de Lejumá. Si subimos a lo alto, podemos ver la chanca, que era una antigua fábrica de salazones. Allí se hacían conservas de atún y guardaban los materiales de pesca. Hola, me llamo y voy a saludar a toda mi familia. La torre tiene una torre, la torre tiene un barcón, la torre tiene una dama y la da una bancafos. Hola, soy Isaú y quiero saludar a mi familia. Voy a contar la historia de la torre de Guzmán. Don Alonso Pérez de Guzmán, más conocido como Guzmán el Bueno, comienza a armar las armadradas, poblándose la zona con lo que manda construir un castillo con muros y torres. Quería un lugar fortificado para protegerse de sus enemigos. Amigos, ¿cuántos saben estos niños de Conil y cuánto nos estáis enseñando? Bueno, pues ahora vamos de nuevo a cantar en inglés una canción que tiene algo que ver con los meses del año, ¿no? Pues la Ticha Hermanoli os da paso. Un, dos, tres, ya no hay celebrarí más amén. Primer, ju, ju, la llango, go, sextén, va, octón, va, novembra, dicén, va. En tu pueblo, en tu ciudad, tipi, 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 ta, hay mil sitios donde ir y que disfrutar. En tu pueblo, en tu ciudad, tipi, 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 ta, hay mil sitios donde ir y que disfrutar. Seguro que hay un cine, y también un teatro, con actores y actrices, sobre un gran escenario. En tu pueblo, en tu ciudad, tipi, 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 ta, hay mil sitios donde ir y que disfrutar. Hola, me llamo Saray y quiero saludar a toda mi familia. En nuestro pueblo tenemos un gran tesoro. Nuestras playas son tan bonitas que tienen mucha fama y todo el mundo quiere ir a conocerlas. En verano viene muchísima gente que quiere bañarse en ellas. Podemos pasear por todas ellas. Hay muchas, los fateles, el chorrillo, la fontanilla, el roqueo, la fuente del gallo, roche y las calas. A mí me gusta mucho ir a la playa con mis familias. Hola, me llamo Rubén y quiero saludar a toda mi familia. Voy a contar una poesía de la playa. En la arena fina un castillo haré. Cuando venga el agua se la entregaré. Y me dirá, gracias, yo no es de qué. Dentro del castillo me dejará un pez. En la arena fina un castillo haré. Hola, me llamo Sara y quiero saludar a toda mi familia. Voy a recitar una poesía de la playa. Hoy he estado en la playa y lo he pasado muy bien. Las hojas me salpicaban y cosquillaban mis pies. Vi volando una cometa. Jugué mucho con la arena. Hice un castillo pequeño y una gran carretera. El agua estaba muy fría y me bañé solo un poquito. Pero jugué con la pala y también con mis rastrillos. Hola, me llamo José y quiero saludar a toda mi familia. En el paseo de la fontanilla hay una estatua que es el javeguero. Es un hombre tirando de una red como pescaban antes. Es un arte de pesca llamado javega. En la playa de la fontanilla llegaban los botes a la orilla. Todas las personas que estaban en la playa ayudaban a jalar a los pescadores. Se podían ver las sardinas salir del agua. Bueno, pues llega el momento de cantar de nuevo en inglés. Es la canción de los colores, la de Rainbow. ¿Ok? One, two, three. Red and yellow and pink and green. Purple and orange and blue. I can see a rainbow. See a rainbow. See a rainbow shoe. Cuando sea mayor mi pincel cogeré, dibujando paisajes por el mundo iré. Pintaré una montaña que llegue hasta el cielo. En su cima habrá nubes y nieve cayendo. Los paisajes de la tierra voy a pintar. Cuando sea mayor mi pincel cogeré, dibujando paisajes por el mundo iré. Pintaré un mar con olas y peces nadando. Una playa con rocas y un barco pescando. Los paisajes de la tierra voy a pintar. Cuando sea mayor mi pincel cogeré, dibujando paisajes por el mundo iré. Hola, me llamo Jaime, quiero saludar a toda mi familia. En la parte alta de Conil está el anotamiento y la iglesia de Santa Catalina. Allí se encuentra nuestra patrona, la Virgen de la Virtud de una Virgen. Son muy pequeñita y muy bonita. En septiembre celebramos sus staffs con la feria que la sacan en procesión. En la iglesia de Jesús, esta es San Sebastián. Además, nos llevamos en una carreta en Romería hasta el Colorado. Allí lo pasamos muy bien, en el campo, con nuestras familias. ¿Me puedo ir? Hola, me llamo Amelia, quiero saludar a toda mi familia. Voy a decir toda la poesía muy bonita. Otra fiesta importante de nuestro pueblo son los carnavales, que nos gustan mucho y que nos disfrazamos a todo el mundo. Carnaval, carnaval, ya llega carnaval. Todos disfrazados, bailamos animados, los zapatos de mamá, el gorro de papá, buscan el cajón de abuelo saqueto. Hola, me llamo Jorge, quiero saludar a toda mi familia. Voy a recitar una poesía que se llama Cosa de mi Pueblo. En mi pueblo hablo de una manera especial. Te lo voy a contar. Le decimos Ay, para saludar. Le decimos Fuadera, para exagerar. Le decimos Quillo, para llamar a un chiquillo. Todas estas cosas lo decimos con gracias Gonzalero al mundo antel. Soy Sofía y desde aquí quiero saludar a toda mi familia. Voy a recitar una poesía sobre las torres de nuestro pueblo, escrita por la maestra virtud de las tres torres. Mi pueblo tiene una torre para subir a lo alto y divisar desde ella las colinas y los paramos. También tiene una torres para ir a la orilla de la playa con una luz en lo alto para avisar a los atunes cuando llega la armadada. Y en roce tiene una torre con una luz en lo alto para avisar al navegante en las noches de levante. Hola, me llamo Mario Oliva. Saluda a toda mi familia. Voy a recitar una poesía para dar un consejo a todos los niños, a todas niñas que me estén escuchando. La calle, no crucéis atolondrados, mira bien a los lados. Si se escapa la pelota, párate en seco. No cruces, te puedes caer de cruces. En la selva le da falto, los tigres son autobuses y los leones auto. Hola, soy Elena y desde aquí quiero saludar a toda mi familia. Voy a dar un consejo a todos los niños y a todas las niñas que me están escuchando. Para así cuidar nuestro pueblo, yo no tiro papeles. Yo nunca, nunca tiro los papeles al suelo. Me los guardo en el bolsillo y si veo una papelera, pongo en ella con cuidado el papel del caramelo. Cuando coma chuchería, ciclo, patatas fritas, no tiro el papelito. Así pasearemos contentos al verlo todo limpito. ¡Qué bonito! ¡Cuántas cosas! Y el punto final es una canción, me han dicho que preciosa, es una canción maravillosa que se llama Conil de mis amores, que es una adaptación de la canción en el País de los Colores realizada por Virtudes Roldán. Es una de las profes de vuestro cole, ¿no? Así que vamos todos, cuando yo diga tres, a cantar esa canción. Una, dos y tres. En el conil de mis amores, una playa me embrujó, pasé por toda la orilla y cada colas me mostró. Cogí una concha de un caramá, cogí un canejo que se iba a escapar, cogí una mitad que suelterará y cada colas para mi collar. En el conil de mis amores, mucha gente viene ya a pasear por nuestras playas y su cuerpo broncea. Llegó una niña, no sabe nadar, la blanca ola la quiere enseñar. Llegó un niño con su flotador, la espuma blanca se lo devolvió. Llegó la noche y el sol se bañó con su bello traje de luz y color. ¡Qué bonito! Pues un aplauso grande, aplaudimos a estos niños que nos han regalado un programa maravilloso. Muchas, muchas gracias. Adiós, saludamos, adiós. Adiós, saludos. Adiós, saludos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.